¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus Tremendo lo que ha pasado con Beatriz Cortázar en el programa de Federico Gémino de los Santos Sinceramente creo que ha sido muy honesta intentando no ofender a Marta Se ha mojado y ha dicho a veces Marta no tiene filtros y a veces se pasa Y sobre todo cuando hay personitas por medio no puede ser, ¿no? Ella es verdad que ha intentado ser una persona imparcial Ha dicho que todos han cometido errores en todo el tema que hay de Olga Moreno, Marta Riesgo y demás Pero que entiende que se ha sobreexpuesto a una persona, en este caso una personita Y que se ha hecho muy mal todo, ¿no? Ella sobre todo habla de que las redes sociales tienen que tener un poco de calma Que no puede ser que ahora todo esté revolucionado Que no se puede permitir ciertas cosas que están sucediendo Que estoy de acuerdo, pero es cierto también que como dijo Creo que se llama Isabel, la colaboradora de Federico Gémino de los Santos Lo que ha pasado aquí ya lleva fraguándose mucho tiempo Y es que Marta lleva picando la puerta muchas semanas, ¿no? Desde los deberes de la personita hasta otros eventos que hemos visto Era como que estaba deseando ya hacer lo que hizo ayer De 17 Instamoments de un evento patrocinado por arriba o por abajo Y que encima, volvemos a repetir, lo sucio aquí es que se ha usado la imagen de la personita para hacer patrocinios, ¿no? No sabemos cómo va a terminar esto Todavía no han hecho una respuesta oficial Hemos visto gestos, ¿no? Rocío Flores se ha contestado Creo que equivocadamente Creo que no ha sido muy afortunada en sus palabras Y luego Marta Tiesco solo ha contestado con caras y bailes En un evento musical de ayer ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo acabará todo esto? Seguiremos informando Nos vemos en un próximo vídeo Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena HonjoBlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!